Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Bailar la bamba, bailar la bamba necesita un poquito de gracia Por ti, seré, por ti, seré, por ti, seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Bailar la bamba, bailar la bamba se necesita un poquito de gracia Por ti, seré, por ti, seré, por ti, seré Bailar la bamba, bailar la bamba, bailar la bamba se necesita un poquito de gracia Por ti, seré, por ti, seré, por ti, seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Bailar la bamba, 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!